Buenos días, mi nombre es Dixon Torín, trabajador de Empresa Polar APC Planta Chivacoa, el cual fui despedido injustificadamente hace año y medio aproximadamente por el simple hecho de comprar unos útiles escolares para mi hijo. Entonces le pregunto a los que verán este video quién es más culpable, Lorenzo Mendoza o yo por comprar unos útiles para mi hijo. Hoy en día me dedico a hacer tostones, tengo una pequeña fábrica de tostones, por acá les muestro, con el cual esté el sustento del día a día para mi familia, para mis hijos, porque tengo dos hijos, uno de, en el momento que fui despedido mi hijo tenía nueve años y mi esposa estaba embarazada con cinco meses de embarazo, el cual estábamos pasando por una situación sumamente difícil porque ambos estábamos hospitalizados por protocolo COVID-19, ambos teníamos el COVID-19, a mi hijo nos tocó aislarlo en casa de mi abuela, mi esposa hospitalizada en el seguro, yo en el hospital central de aquí de Chivacoa, entonces cuando me reincorporo a la empresa, la empresa me dice que ya no puedo trabajar allí, porque compré unos útiles para mi hijo y el cual me tratan que es una estafa, entonces no me dieron ni el derecho a la defensa, porque yo les dije, si tú me dejas el derecho a la defensa te muestro los útiles que aún tengo de esa compra que hice, el cual no lo permitieron, ellos simplemente alegaron que la empresa había desistido de las razones laborales entre la empresa y mi persona, entonces exijo en este momento justicia laboral, muchas gracias.